También esta gestión recibió el aval de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de nuestra ciudad, señalando la necesidad de los comerciantes de poder trabajar en el rubro. Y además dejaron una frase, ¿no? Se está vendiendo pirotecnia de estruendo de manera clandestina, señalaron. Estamos afectando un sector comercial, entendemos que a nivel país hay precedentes y es legal vender pirotecnia lumínica. Entonces, bueno, metimos una nota para volver a tratar el tema, lo cual estamos apostando a que salga favorable. No tenemos el compromiso total de que sea aprobado, pero por lo menos ya lo estamos tratando nuevamente para este año, no queremos que vuelva a quedar en la nada. Sabemos que la pirotecnia igual se está vendiendo porque... De manera clandestina, dicen, ¿no? Exacto, de manera clandestina. Entonces, antes de que entre en forma clandestina, es preferible tratar de rever la ordenanza y que esa pirotecnia clandestina hoy se canalice por alguien que realmente invirtió y hizo las cosas como corresponde y está acreditado y aprobado por el RENAR. ¿Son varios los comerciantes que se dedican a esta venta de pirotecnia lumínica aquí en Comodoro Rivadavia? Sí, por lo menos tenemos cuatro distribuidores, los cuales también han hecho la inversión de tener un búnker y capacitar a su personal en el manipuleo y en el estivaje de este tipo de material. Pero, ¿qué pasa? Como tienen mayor diversidad de productos, no los ha afectado tanto. Pero sí, tenemos casos concretos de gente que le ha apostado mucho a la parte de la pirotecnia también y, bueno, lo ha dejado cesante. ¿Por qué? Porque ya le digo, tiene su distribución más atomizada en otros productos.